¡Largaron el handicap poderoso! Asoma al frente por el lado interior de la pista el 1, Frio Wells. Lentada la lucha al puntero abierto, el 6, Mr. Smile. Descontado los primeros metros de la prueba. Como puntero y por el lado interior de la pista el 6, Mr. Smile. Medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Croft, que trata de emparejarlo. A cuerpo y medio se desempeña el 1, Frio Wells. Más atrás queda el 2, Tribalista. Gana terreno por el lado exterior de la pista el 4, Che Bailarín. Abierto el 3, Roy Q. Los competidores en los 1300 y ahí lucha en la vanguardia. El 5, Croft, lentamente va dominando sobre el 6, Mr. Smile. Saca cuerpo de ventaja en la tercera ubicación. Se desempeña el 1, Frio Wells. En el cuarto lugar y por el lado exterior de la pista se viene desempeñando el 4, Che Bailarín. Los competidores están en los 900 metros. 5, Croft, estira varios cuerpos de ventaja sobre el 6, Mr. Smile. En la tercera ubicación queda por el lado exterior de la pista el 1, Frio Wells. Por dentro se desempeña el 2, Tribalista. Ha abierto el 3, Delu. Ahora cierra marcha el 4, Che Bailarín. Y los competidores van a hacer el ingreso a la recta final. 550 metros para el disco el 5, Croft, en la delantera. Mantiene varios cuerpos de ventaja sobre el 1, Frio Wells. Gana terreno por el lado exterior de la pista el 3, Delu. Por dentro se viene desempeñando el 6, Mr. Smile. Gana ubicaciones por el lado exterior de la pista el 2, Tribalista. Abierto viene cargando el 4, Che Bailarín. Faltando 250 metros para el disco el 5, Croft, en la delantera. Con ventaja sobre el 3, Delu. Que viene a entablarle lucha al puntero. Tercera ubicación luchando el 1, Frio Wells y el 6, Mr. Smile. 100 metros finales en la delantera. Lo viene haciendo el 5, Croft. Mantiene ventaja sobre el 3, Roiku. Pocos metros. 5, Croft con ventaja sobre el 3, Roiku. Y cruzaron el disco.